Para Melchor, Gaspar y Baltasar, este año las muñecas, pelotas y juguetes quedaron en el olvido, porque esta ocasión las tabletas electrónicas, computadoras y celulares son los aparatos más anhelados por los niños. Más que nada han sido las tablets, equipos electrónicos, pues lo principal para la comunicación con redes sociales y pues todo lo relacionado, ya no piden como antes juguetes, pues ahora sí que, no sé, caballitos, lo de antes, ahorita ya es más la tecnología. Fernanda quiere una bicicleta y no pierde la esperanza de que su buen comportamiento durante el año convenza a los tres reyes magos para que le cumplan su deseo. Una bicicleta. ¿Y qué tal te has cortado? Bien. Sin embargo, Melchor, Gaspar y Baltasar ven con tristeza como los niños ya no se acercan a tomarse la foto. Dicen que la tradición se está perdiendo, en parte por las nuevas tecnologías que a los niños les permiten estar más conectados, e incluso muchos envían sus peticiones por email o las redes sociales. Está perdiéndose la tradición porque pues ahora sí que los padres también influyen mucho, los familiares. A fin de que no se termine la tradición, el municipio de San Mateo Atenco regaló 200 fotografías a los niños del barrio de Guadalupe, con los tres reyes magos, quienes por primera ocasión descansaron en el pueblo zapatero. De antemano le damos muchas gracias a la presidenta, porque gracias a ella estos niños van a tener una fotografía, un buen recuerdo, que a lo mejor nosotros en nuestra infancia no lo tuvimos, pero que ahorita ellos una fotografía los hace felices. Con imágenes de Marco Antonio Ferreira, Griselda Lozada, Antena 125. Adiós, adiós, adiós.